Le están pidiendo el apoyo de la comunidad para recabar los donativos para el menor Jorge Contreras, que se encuentra actualmente grave en el Hospital Regional de Tuxtepec. La familia es de escasos recursos y no cuentan con dinero para solventar los gastos del tratamiento. Para cualquier donativo que puedan otorgarse, comparte el número de cuenta de Banco Opel. Esto lo tenemos publicado en nuestras redes sociales para que usted pueda ver el número de la tarjeta. Y de esta manera, si tiene la posibilidad, bueno, colaborar, unirse en solidaridad con este caso del niño Jorge Contreras, que está hoy grave. También hemos colocado el número telefónico de su mamá para que si tiene usted también la atención de comunicarse, pueda hacerlo directamente y hacerle llegar el apoyo correspondiente.